La fama es una bendición y una maldición a la vez. Eso es lo que siempre quise, ser popular, hacer música y compartirla con el público en directo, pero esa fama me superó. Era incontrolable, el estrés que me originaba ver tanta gente persiguiéndome a cada sitio al que iba, fans y paparazzis, era algo que no podía aguantar, pero ¿podría tener una carrera sin tener que estar siempre de promoción, siempre bajo los focos? ¿Podría ser un ídolo musical desde mi casa? Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Hola, me llamo Georgios Kyriakos Panayotu, aunque me cambié de forma legal el nombre por el de George Michael, que sonaba mucho más atractivo para el público británico. Además, que yo soy inglés, nací en Londres en 1963, aunque mi padre, Kyriakos Panayotu, era greco-chipriota, de ahí mi nombre. Él se mudó a Inglaterra en la década de los 50 y también se cambió el nombre por Jack Panos, convirtiéndose en propietario de un restaurante de fish and chips, ya sabéis, la típica comida inglesa de pescado y patatas fritas. Mi madre, Leslie Angle Harrison, sí era inglesa. Había sido bailarina de joven, pero tuvo que buscar varios trabajos para mantenernos a mí y a mis dos hermanas mayores, Yoda y Melanie. Eso hacía que la mayoría del tiempo estuviera enfadada, aunque nos quería mucho. Tanto ella como yo ayudábamos a mi padre en el restaurante de fish and chips. No os imagináis cómo olía aquello, lo odiaba. Muchas veces me preguntan cómo comenzó mi interés por la música, dado que en mi familia no hay ningún precedente, pues yo creo que surgió a raíz de un golpe que me di en la cabeza. De verdad, os lo cuento. Con ocho años estaba obsesionado con los bichos y los insectos y me levantaba a las cinco de la mañana, salía al campo detrás de mi casa y buscaba bichitos. Uno de los días que estaba aún muy oscuro, me tropecé y al caerme me golpeé la cabeza. Desde ese día, lo único que quería saber es de música. Vivíamos en el norte de Londres, rodeados de chipriotas. Y en el mismo vecindario también estaba mi mejor amigo, David Austin. Con el tiempo, él se convertiría en mi ayudante en la composición de letras, algo que conservamos durante toda mi carrera. A los 13 años nos mudamos de ese barrio y también tuve que cambiar de colegio. En el nuevo instituto conocería a Andrew Ridgely. Pronto nos hicimos amigos y esa amistad cambiaría mi vida para siempre. Andrew era guapo y estiloso, todo lo que yo por esa época anhelaba ser. En mi caso, estaba regordete, llevaba gafas y no tenía muy claro qué hacer con mi pelo. El caso es que Andrew y yo pronto descubrimos que compartíamos el mismo sueño, llegar a ser estrellas de la música algún día. Ese deseo solo hizo que crecer. Cuando cumplí los 17, lo único que quería ser es un cantante famoso. Así que decidí decirles a mis padres que no estudiaría más y me centraría solo en la música. Mi madre me apoyó completamente, pero cuando se lo dije a mi padre, le pareció imposible. Como un chaval de origen chipriota de un barrio sencillo de Londres iba a ganarse la vida cantando, lo rechazó de pleno. Pero aún así, yo seguí adelante. Siempre he sido muy tozudo, para bien y para mal. Ya lo iréis comprobando a lo largo de mi historia. Inicé mi andadura como DJ, pinchando en discotecas y escuelas locales. En breve formaríamos una banda de ska. Sí, esta música. El grupo estaba formado por mí, mi amigo David, Andrew y su hermano, y nos llamábamos The Executive, el ejecutivo. Como podéis imaginar, tuvo una vida muy corta y desapareció. A pesar de que yo era más bien callado y algo tímido, Andrew tenía desparpajo suficiente por los dos. Así que me empujó a seguir adelante y formar un dúo musical. También cambió mi imagen para parecerme más a él. Nos convertimos en hermanos gemelos. En el dúo, él, por supuesto, era el encargado de la imagen y yo, el responsable de componer la música. Corría el año 1982. Yo había cumplido los 19 años y parecía otro, sobre todo estéticamente, era bastante más guapo. En lo musical, preparamos una maqueta con tres temas, Curl's Whisper, Club Tropicana y Wham Rap. Con esa demo, perseguíamos todos los días a un ejecutivo de un sello llamado Inner Vision Records. Sabíamos el papal que iba a tomarse algo cada día. Y allí aparecíamos, como el que no quiere la cosa. Tras mucha insistencia, conseguimos que escuchara la demo y nos dijo. Voy a ofreceros un acuerdo. No es algo grande. Estoy haciendo una apuesta por vosotros. Me gustaría que grabaran uno o dos sencillos y ya veremos qué pasa a partir de ahí. Ni Andrew ni yo teníamos la más mínima experiencia, por lo que sin darnos cuenta, firmamos con él un contrato leonino. Y eso nos traería consecuencias. En cualquier caso, estábamos en marcha. Contratamos a dos coristas, mis queridas Pepsi y Shirley, y con ello el grupo Wham! comenzaba su andadura. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, Wham! se escribe con una exclamación al final, para representar esa energía que nosotros teníamos. Nuestro primer sencillo, que lanzamos ese mismo 1982, se llamó Wham! Rap. Al principio, la cadena de radio más importante en el Reino Unido, la BBC Radio One, no ponía nuestra canción, porque tenía algo de contenido social un poco polémico, por lo que tuvimos que cambiar ciertas partes de la letra y volver a grabarlo. Igualmente, el tema tampoco triunfó mucho, aunque la cosa cambiaría con el siguiente sencillo, Young Guns Go For It, jóvenes, irá por ello. Este tema sí que se escuchó mucho más. Wham! adquirió una imagen de grupo de baile protesta, la cual fomentábamos con una actitud a veces cómica y otras veces más de jóvenes con mucha responsabilidad social. Por aquellas, aún no nos conocía prácticamente nadie, pero nuestra suerte cambió. En el Reino Unido hay un programa de televisión musical que todo el mundo ve, se llama Top of the Pops. Resulta que uno de los grupos que iba a tocar ese año canceló su participación y nos invitaron a nosotros. No os podéis imaginar la emoción. Nos preparamos una coreografía muy chula, yo me puse mi chaleco de cuero sin nada de bajo y lo dimos todo en la actuación. Recuerdo que al terminar me acerqué a mi amigo David y le dije que lo tenía claro. Eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. La actuación catapultó a nuestro grupo, haciendo que el primer álbum de Wham! Fantastic, fantástico, que lanzamos enseguida en 1983, se convirtiera en un éxito inmediato en Reino Unido, manteniéndose en el número uno durante dos semanas, sobre todo gracias a temas como Bad Boys, Chicos Malos, que también fue un gran hit. En ese momento, a mis 20 años, estuve a punto de declararme abiertamente bisexual. Lo cierto es que soy gay, pero en aquella época aún no lo tenía claro. De hecho, hasta que cumplí 24 años, allá por 1987, no estuve completamente seguro de mi orientación sexual. Sin embargo, me mantuve en silencio, porque estaba seguro de que si me declaraba bisexual u homosexual, iba a afectar a mi carrera. Y más aún, estaba muy asustado de lo que mis padres podrían pensar. De esa manera, conservé el secreto los siguientes 16 años de mi vida. No os imagináis la carga que eso me supuso. Por cierto, mucha gente se pregunta si Andrew, mi compañero de Guam y yo, tuvimos una relación amorosa. Pues os resolveré el misterio. Andrew era heterosexual, y para más Inri, no es mi tipo. Como os contaba, el contrato que habíamos firmado con la discográfica Inner Vision les daba todo el poder y el dinero a ellos, además de impedirnos cualquier posibilidad de expandirnos internacionalmente, por lo que no nos quedó otra que emprender una batalla legal contra ellos. Mirad hasta qué punto llegaron, que publicaron sin nuestro permiso un mix de nuestro primer álbum, al que llamaron Club Fantastic Megamix. Andrew y yo les pedimos a los fans que no lo compraran. Por suerte ganamos el juicio, y la discográfica se fue a la bancarrota, desapareciendo finalmente. Mientras tanto, en 1984, presentábamos el vídeo de nuestro éxito Club Tropicana. Gracias a él, también, acrecentamos aún más nuestra fama de sex symbols. Lo cual no es de extrañar si os digo que me pasaba la mitad del vídeo llevando un mini bañador. Resuelto el problema con la discográfica, nos fuimos seis meses de gira por Estados Unidos. El tour fue genial, y además tuve la suerte de conocer a una actriz que estaba despuntando en esos momentos. Se llamaba Brooke Shields. Seguramente os sonará de la película El lago azul. Comenzamos una relación, y aunque no duró mucho, lo cierto es que me arrepiento de aquello. Empezaba ya a tener claro mi homosexualidad, y en el fondo no fue más que un engaño que Brooke no se merecía. Como os había contado, la relación con mi padre no había sido buena de pequeño. Pero todo cambiaría la primera vez que asistió a un concierto de WAM. Fue en Glasgow. El recinto estaba lleno a rebosar, sobre todo por chicas que gritaban como locas por nosotros. Al ver aquello, mi padre comprendió que estaba equivocado, que yo podía ganarme la vida en la música y además hacer feliz a mucha gente. Comentó que estaba muy arrepentido por no haber visto ese enorme potencial en mi de niño y por no haberme apoyado. Pero desde ese momento estuvo siempre muy orgulloso, más que por mi fama, porque como él decía, me había convertido en una buena persona, mérito que por cierto, es sobre todo de mi madre. En 1984 sale a la venta el segundo álbum de WAM, Make It Big, Hazlo Grande. Fue nuestro primer número uno en Estados Unidos y nos convirtió en super estrellas. Sobre todo por un tema mítico que seguro que conocéis, Wake me up before you go go, despiértame antes de irte. Wake me up before you go, wake me up before you go, don't want this Para escribir la canción, que tras 40 años se sigue escuchando a diario en la radio, me inspiré en un mensaje que Andrew me dejó un día en un hotel. La nota decía «Don't forget to wake me up up before you go, George». No te olvides de despertarme, despertarme antes de que te vayas. En el vídeo de la canción llevábamos unas camisetas con lemas como Choose Life, elige la vida. No os lo creeréis, pero os empezaron a poner de moda y todo el mundo se compraba camisetas con mensajes cortos y positivos. Para seros sinceros, el álbum no era un trabajo muy cohesionado, no tenía un hilo argumental sólido, pero sí lo era en lo visual, por lo que One mantuvo ese halo sexy de juventud y diversión. Y más allá de todo, incluía la canción que se considera mi primer tema en solitario, Curl's Whisper, Susurro descuidado. Lo cierto es que Andrew me ayudó a escribirla, pero como no era la típica canción de Wham, decidimos que fuera un tema de George Michael en solitario. La canción fue el mayor hit de la banda, estando en el top 1 en todo el mundo durante varias semanas. Os seré sincero, yo quería seguir escribiendo temas más personales como este, pero por otro lado también me divertía con poner temas para Wham, así que durante un tiempo hice ambas cosas. El mismo año 1984, el gran artista Bob Geldof inició un proyecto para recaudar fondos con los que combatir el hambre en África. El proyecto se llamaba Band Aid, algo así como grupo de música para ayudar. Yo me volqué de lleno en la iniciativa. El resultado fue la canción Do they know it's Christmas? ¿Saben que es Navidad? Do they know it's Christmas time at all? Con ella recaudamos más de 150 millones de libras. Lo curioso es que esa Navidad de 1984, Wham publicó otro tema mítico y que representa a la Navidad como pocas canciones. Last Christmas, la pasada Navidad. Se convirtió en un éxito inmediato, aunque no alcanzó el número uno que estaba ocupado por mi otra canción, ya sabéis la de Band Aid en favor de África. El tema tiene mucha historia, pero esa os la cuento otro día. Ya estábamos en 1985, año de nuestra primera gira mundial. Pisamos incluso China, donde estuvimos 10 días. Era la primera visita al país de un grupo de música pop occidental. Fue una auténtica pasada. El viaje tuvo una publicidad masiva y culminó con un concierto en el gimnasio de los trabajadores en Pekín, ante 10.000 fanáticos chinos. La verdad es que todo fue perfecto, pero era muy obvio que si te salías de sus reglas, la cosa se estropeaba, por lo que nos portamos muy bien. Por cierto, el viaje fue grabado en un documental llamado Foreign Skies, WAM en China, y en los extranjeros WAM en China. En esa época se dio a conocer mi relación sentimental con la modelo y actriz china Kathy Young, mientras que mi compañero Andrew Ridgely también iniciaba una relación con Karen Woodward, del grupo de música Bananarama. Ellos dos se acabarían casando, y yo, como sabéis, saliendo con hombres. A mis 20 años ya lo hacía todo. Componía, producía y cantaba éxito tras éxito. La prensa decía que yo era el alma y el cerebro del dúo, y Andrew estaba como imagen. Nosotros no lo sentíamos así, pero sí es cierto que yo quería crear música más sofisticada, también quería reconocimiento, y eso no lo podía conseguir con un dúo enfocado a adolescentes. Por ello, Andrew y yo, de una manera completamente amistosa, decidimos que publicaríamos un último disco y nos separaríamos. El álbum se lanzó en 1986 y se llamó Music from the Edge of Heaven, Música desde el filo del cielo. Presentamos el álbum con I'm your man, Soy tu hombre. Que fue directa al número uno. Antes de la separación final, lanzamos un recopilatorio de despedida llamado The Final, el final. Y para acabar por todo lo alto, celebramos un histórico concierto en el estadio de Wembley. ¿Sabéis cuánta gente solicitó entradas? ¡Un millón de personas! ¡Qué locura! 73.000 fueron los afortunados. El evento duró casi ocho horas y estuvo genial, al menos para mí, porque Andrew me confesó con el tiempo que él no lo había disfrutado. Claro, sabía que iba a ser su último concierto. Con Wem llegamos a vender cerca de 20 millones de álbumes, dándonos a Andrew y a mí mucho dinero, pero sobre todo, una amistad que nos duró toda la vida. Él llegó a publicar un álbum en solitario llamado Son of Albert, hijo de Alberto, pero no funcionó y dejó la música para dedicarse al surf y otros negocios, viviendo siempre alejado de los medios. Nos juntamos muchos años más tarde, en 2007, y compusimos otros dos temas juntos, pero cosas de la música nunca se llegaron a publicar. En mi caso, me dejé crecer la barba, algo que ya nunca me quitaría, y compuse el que sería el primer disco en solitario de George Michael. La historia de Wem terminaba aquí, pero la mía, George Michael, estaba por comenzar. Amor verdadero, escándalos de sexo, hits mundiales que me harían codearme con Michael Jackson y Madonna, drogas, mucha, mucha incertidumbre e inseguridades, pero sobre todo, canciones legendarias, en la segunda parte de mi historia. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo, y lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima, Trenbol. ¡Te queremos!